Música Implementamos en Porvenir la residencia artística durante 10 días La propuesta era de perfeccionamiento para formadores en danza La idea era trabajar con los líderes, con los coreógrafos de las agrupaciones artísticas locales Tuvimos buena aceptación, tuvimos convocatoria todos los días de trabajo Principalmente lo que hicimos fue una práctica de danza Y fue bien interesante porque la propuesta en principio era de danza integral Pensando en incorporar prácticas distintas y reflexionar sobre ellas Y fue bonito porque se extrapoló esa idea hacia una danza integral que fue intergeneracional Y eso fue súper generador de preguntas y de inquietudes Para las personas que participaron y para mí como profesional La residencia surge en base a Servicio País Cultura Que está aquí en la comuna de Porvenir gracias al convenio que existe entre el Consejo de la Cultura Entre la Municipalidad y la Fundación Superación para la Pobreza Nosotros trabajamos directamente con Tamara Torres Que es la encargada de Cultura de la Municipalidad Y junto con ella y su equipo de cultura Se organiza esta residencia y se decide convocar a los monitores de danza De las agrupaciones de Porvenir Para el municipio es sumamente importante que se realicen este tipo de actividades formativas Que permiten potenciar el trabajo que nuestros monitores realizan en la comuna Con el Consejo Regional de la Cultura y el Servicio País Y la Municipalidad se firmó un convenio tripartito Para realizar en forma conjunta diversas actividades culturales Yo como profesional yo sentí la gratitud de las personas por tener estas instancias de formación Y esperando que no sea una sola vez sino que podamos reencontrar Haber participado en este taller me pareció fantástico Porque me ha entregado nuevas herramientas para trabajar con mis niños Y yo trabajo con niños Trabajo en un colegio, soy la profesora de teatro del colegio Por lo tanto el taller a mí me entregó nuevas herramientas para trabajar Como movimientos, como ejercicios de respiración Ejercicios de cómo manejar el cuerpo a través de la música Bueno, todo lo que lleva el hecho de trabajar con la danza Me parece muy bien, está muy bien que lo hagan Es muy importante porque estamos nosotros muy alejados De las grandes ciudades donde se realizan las actividades Es muy importante Y acá sobre todo nos une a nosotros como personas y como sociedad Para nosotros fue muy bueno Muy, muy bueno Porque nosotros esas cosas no las habíamos hecho Pero ahora yo sé que lo vamos a hacer con nuestra monitora que tenemos Porque todos los pasos fueron perfectos, muy lindos Porque nosotros vamos a hacer con nuestra monitora que tenemos